Hoy más que nada quería hablar un poco rápido de salud, hoy es el día mundial de la obesidad que es una enfermedad que afecta a millones de personas acá en Argentina y en el mundo en realidad se dice que cada 6 personas, una persona está padeciendo actualmente de obesidad acá voy a repasar rapidito unos tratamientos para abordarla que en primera instancia recordemos que la obesidad es una enfermedad y que más de uno cuando empieza en la niñez, uno piensa, dice no, esto no es nada pero a lo largo de la vida puede traer un montón de complicaciones y ni hablar del bullying que los niños generalmente cuando son chiquititos lo hacen en la escuela recordemos que además de eso hace años atrás recordemos que estuvo el COVID y esta fue una de las particularidades que ha hecho que esta obesidad se haya incrementado porque recordemos que estuvimos encerrados un montón de tiempo en nuestra casa y que hacía uno, comer, comer, comer y luego obviamente esto hace un hábito recordemos que esta hematomática como dije recién está afectando a más de un millón de personas una cifra que los expertos de la Organización Mundial de la Salud esperan para que el 2030 ya es una realidad de 2024 como dije recién una de cada ocho ahora se esperaba en su momento una de cada seis ahora una de cada ocho los casos en niños se han cuadruplicado en tres décadas y en los adultos casi se han triplicado así que recordemos que cuando uno está notando que está comiendo de más o que está teniendo en realidad este problema de obesidad acudir al médico y por qué no hacerse un montón de chequeos como comentaba recién esto puede llevar a que la salud de uno esté con complicaciones en el Día Mundial de la Obesidad el informe afirma que el exceso de peso que es un factor de riesgo para las decenas de enfermedades ya es la forma más común de malnutrición en la mayoría de los países según la Federación Mundial de la Obesidad se espera que en el 2035 faltan 11 años gente haya más de 200 millones de personas con obesidad en el mundo acá estamos viendo un cuadrito a ver si Javi lo puede mostrar de mi pantalla que cuáles son las complicaciones más comunes que podemos encontrar con esta enfermedad en primera instancia la hipertensión recordemos que las personas hipertensas tienen la presión arterial muy elevada que tienen que ver con los excesos de grasas saturadas de comer mucha sal también la diabetes las enfermedades del corazón que más de uno a ver, empecemos recordando de que uno empieza con palpitaciones o se agita mucho o le duele el pecho estas son señales para acudir sí o sí a un centro médico ¿cierto? los accidentes de cardiovasculares que hace que las personas generalmente estén pensando a ver, que no puede pasar nada pero recordemos que el ACV no avisa aparece y bueno es más de uno por ahí tiene alguna de señal ¿cierto? en el cuerpo pero a veces uno que no se espera y empieza con dolores de cabeza con dolores en el brazo cuando nos damos cuenta estamos al borde de un ACV y por último recordar que también bueno pueden dar ciertos tipos de cáncer que es una de las enfermedades más mortales que tenemos en el mundo ¿cuáles son las causas? pueden ser el estrés la genética la falta de sueño el consumo excesivo de calorías la falta de actividad física y otras enfermedades como el hipotiroidismo recordar que como dije recién ante cualquier situación que ustedes se encuentren con estas causas acudir sí o sí a nuestro centro de salud que podemos ir con nuestro médico de cabecera o pedir un turnito que generalmente las personas no queremos ir al médico me incluyo pero hay veces que el cuerpo empieza a dar señales ¿no? y hay que acercarse ¿sí? 6 de cada 10 argentinos están afectados por exceso de peso el 36,2 presenta sobrepeso y el 24,5 obesidad ¿sí? esos números son previos a la pandemia lo cual se ha potenciado el sedentarismo y expuso como las personas con sobrepeso y obesidad eran las más afectadas por el COVID debido a las múltiples enfermedades relacionadas en el exceso de peso lo cierto es que más del 50% de la población argentina tiene exceso de peso esto aumenta el riesgo de tener más de 200 problemas de salud como comentábamos recién puede ser la diabetes la hipertensión arterial enfermedades respiratorias crónicas enfermedades de los riñones del hígado y algunos tipos de cáncer ¿sí? eso tiene que ver generalmente como dije recién con el sedentarismo con comer porciones muy grandes ¿cierto? tiene que ver también con un tema de estrés de ansiedad de que uno piensa que le pasa algo y como canaliza con la comida gente acá te digo rápido unos tratamientos para abordar este tema de la obesidad ya que hoy estamos en el día mundial ¿sí? existen diversos tratamientos para solucionar el problema de la obesidad el tratamiento de la obesidad tiene distintos niveles según la condición del paciente ¿sí? por un lado están los balones que se colocan por dilución o endoscopía recordemos que esto es una cirugía ¿cierto? que se le hace al paciente que tiene obesidad previo a estudios obviamente porque no es que cualquier paciente puede someterse a este tipo de intervención estos sirven para el sobrepeso y para la obesidad leve también han puesto de moda las inyecciones que originalmente nacieron como tratamiento para la diabetes pero han demostrado efectividad para bajar de peso y cambiar la condición metabólica de las personas pero se trata de un medicamento nuevo y caro que no es accesible para la mayoría de las personas el experto de cirugía también explicó que están otros tratamientos quirúrgicos como la cirugía bariátrica para casos de obesidad mórbida y el bypass gástrico para diabéticos severos e hipertensos que pueden ser también las mujeres jóvenes este tratamiento logra cambios a nivel metabólico que incrementa el nivel de insulina en los pacientes el 80% corrige las cifras de azúcar en sangre por eso se llaman cirugías bariátricas y metabólicas recordar que como dije recién que todas estas cirugías hay que acudir a un médico especialista en esto hacerse un montón de estudios para poder someterse así que bueno recordar que esta es una enfermedad que bueno que hay un montón de pacientes y de personas en realidad en el mundo que la padecen y que bueno que se la puede tratar que existen cirugías y que siempre está bueno acompañar con un nutricionista que nos acompañe a lo largo de este periodo y también con un psicólogo porque recordemos que todos los cambios en el cuerpo hace de que uno mismo se vaya desganando en el camino o quiera dejar el tratamiento estamos hablando de cualquier enfermedad pero siempre está bueno estar acompañado por familiares obviamente amigos y por qué y por qué no mejor dicho con un psicólogo así que bueno es el día mundial de la obesidad contra la gordofobia sería también que es como una estigmatización que existe sí 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 es un término que se utiliza mucho hoy en el día mundial de la obesidad y lo que buscan también es poner fin a la estigmatización arredigada y propiciar la reflexión sobre los sesgos de peso en la atención en salud en algún momento era un programa del gobierno este tema de la obesidad no sé qué van a hacer ahora con con la plata con los presupuestos teniendo en cuenta que esto es salud sí es salud pero también tiene un costo bastante alto para el mismo estado no sé cómo van a ser las obras sociales ahora que está todo medio que no se sabe qué es lo que va a pasar en nuestro país no sé ¡Gracias!